Luego de varias semanas de especulaciones la NFL decidió dar a conocer a los equipos que estarán jugando en el Estadio Azteca la próxima temporada. El anuncio se dio a través de las redes sociales de la NFL para anunciar que el cuadro de los Chargers será local para enfrentar a Kansas City. La fecha aún no se conoce al 100, pero se especula que podrá ser en el mes de noviembre. Cabe recordar que el juego entre Ramsey y Chiefs de esta temporada fue cancelado por el mal estado que presentó el césped de Coloso de Santa Úrsula. Incluso, se especuló que la NFL dejaría de decumplir con los compromisos posteriores con México. Americano pero el comisionado de la Liga de Fútbol Americano, Robert Goodell, visitó nuestro país para confirmar que seguirán viniendo equipos de las conferencias a jugar. También se mencionó en semanas atrás que el cuadro de Pittsburgh podría ser quien vendría a suelo azteca, pero con este anuncio ha quedado totalmente descartado esa posibilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!